Así quiere una chiquita muy bonita como usted Y sentir en su mirada el calor de su querer Yo sé que no hay otros ojos como los que tiene usted Que al mirarlo, no pese y se adueñan de mi ser Así quiero una chiquita muy gordita como usted Y sentir en su mirada el calor de su querer Hoy que miro sus encantos, su silueta de mujer Es por eso que yo quiero una chica como usted Así quiero una chiquita muy bonita como usted Y sentir en su mirada el calor de su querer Y hoy que miro sus ojos como lo que tiene usted Que al mirarlo me enloquece y se adueñan de mi ser Así quiero una chiquita muy bonita como usted Y sentir en su mirada el calor de su querer Hoy que miro sus encantos, su silueta de mujer Es por eso que yo quiero una chica como usted ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!